Bienvenido al curso 3ds Max Design 2014 Ahora veamos como acceder al programa 3ds Max 2014 y crear una caja rectangular Nosotros podemos dar doble clic en el icono de 3ds Max 2014 o en Windows 8, nosotros presionamos la tecla Windows y luego escribimos 3ds automáticamente aparece el buscador para seleccionar 3ds Max 2014 damos un clic y veremos acá el programa donde se cargan los controladores y luego nos aparece la pantalla de bienvenida de 3ds Max nosotros acá tenemos una sección de aprendizaje básico las ayudas, las novedades, entre otros mientras que en la parte derecha tenemos para crear nueva escena una escena vacío también para abrir un archivo o abrir archivos recientes que se hayan creado o abiertos nosotros vamos a desactivar este cuadro para que no nos muestre la pantalla de diálogo de inicio que se muestra y directamente inicia la carga del programa damos clic en cerrar en la parte superior podemos esconder esta sección para ver el título del programa que sería 3ds Max Design 2014 que es lo mismo que 3ds Max en 3ds Max Design viene un 1% de herramientas adicionales que pasan desapercibidas si es que no se utiliza nosotros vamos a crear un ejemplo básico vamos a la pestaña crear en este caso vamos a crear una caja rectangular tenemos la sección de geometría la opción de geometría y acá tenemos tipo de objeto a crear nosotros tenemos acá varios objetos para crear el que vamos a hacer es caja acá seleccionamos un color podemos elegir un color verde de este tipo luego nosotros podemos mover esto de acá hacia la parte superior damos clic en este menos de acá y acá tenemos entrada por teclado damos clic ahí para crear la forma más fácil de caja rectangular nosotros tenemos acá longitud en longitud vamos a dar el valor de 50 luego con la tecla tabulador pasamos al siguiente casillero escribimos 100 tecla tabulador y escribimos altura 30 o si no simplemente dan clic en cada uno para rellenar en vez de la tecla tabulador damos clic en crear para hacer la caja rectangular clic y automáticamente acá se nos muestra la caja rectangular que deseamos en caso se oculte la imagen entonces van a pestaña en la parte de menú a vista y luego seleccionan desactivar display progresivo por lo tanto ahí se mantiene nuestro dibujo nosotros también tenemos acá un visualizador principal damos clic para ver en las cuatro vistas nosotros podemos situarnos en el medio y mover hacia la zona de acá si deseamos mayor visualización recuerden que podemos trabajar con ello y en el caso deseamos seleccionar un objeto nosotros tenemos en la parte de herramientas tenemos acá un visualizador flotante damos clic y de esta forma nosotros podemos tener seleccionado por nombre u ocultar el seleccionado o congelar de diversa forma entonces en este caso también tenemos niveles de objetos para geometría para formas, luces, cámaras y otros que veremos en los posteriores videos entonces deberán guardar este archivo como caja rectangular 1 listo